Por cantar una vez más, saber que se fue, querer que se suena, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de la sangre, por cantar una vez más, saber que se suena, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de la sangre, Estar al futuro con el corazón Además, poder brillar Solo buscar el rey del sol